Jesús, Jesús El momento que llegaste a mi vida Jesús, hiciste algo nuevo en mi ser Cuando estaba hecho pedazos moribundos Reconstruiste mi vida con tu amor Por eso es que te amo a ti Jesús, Jesús Porque me restauraste, me hiciste feliz Cuando estaba destruido y no encontraba solución Tú llegaste sin pedirme explicación Me abrazaste, mi vida restauraste nuevas ganas de vivir Me implantaste Cuando no tenía nada, otros me pisoteaban Las lágrimas Jesús, en tu rostro derramabas Solo por amor es que llegaste a mi Mi vida hecha pedazos, veniste a construir Cuando no tenía nada, ni deseos de vivir Esta vida abandonada, tú la hiciste sonreír Por eso es que te amo a ti Jesús, Jesús Porque me restauraste, me hiciste feliz Cuando estaba destruido y no encontraba solución Tú llegaste sin pedirme explicación Tú llegaste sin pedirme explicación Aún tienes esperanza en Jesús, you know El momento que llegaste a mi vida Jesús Hiciste algo nuevo en mi ser Cuando estaba hecho pedazos moribundo Reconstruiste mi vida con tu amor Como de eso es que te amo a ti Jesús Porque me restauraste, me hiciste feliz Me hiciste feliz Cuando estaba destruido y no encontraba solución Tú llegaste sin pedirme explicación Mientras haya vida, siempre hay una esperanza Aunque te pisoteen, Él no te da la espalda Si es que mucho has sufrido y te encuentras confundido Y a tu vida no le encuentras más sentido Dios tiene la solución, restaura tu corazón Él es el carpintero, Él es tu sanador El que a mí me restauró, también lo hará por vos Eso te lo aseguro con todo mi corazón El conquistador El conquistador, ajá El conquistador, ajá Junto a el verde producer El verde producer El verde producer Solo por amor Jesús llegó hacia mí Mi vida hecha a pedazos Él vino a construir Él vino a construir Más el Honey Él vino a construir Gracias.